Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 34 Y subió Moisés de los campos de Moab al monte de Nebo a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y mostróle Jehová toda la tierra de Galahad hasta Dan, y a todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta la mar postrera, y la parte meridional, y la campiña, la vega de Jericó, ciudad de las palmas, hasta Soar. Y díjole Jehová, Esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, A tu simiente la daré. He te la hecho ver con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y enterrólo en el valle, en tierra de Moab, enfrente de Beth Peor, y ninguno sabe su sepulcro hasta hoy. Y era Moisés de edad de ciento y veinte años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab treinta días, y así se cumplieron los días del lloro del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. En todas las señales y prodigios que le envió Jehová a hacer en tierra de Egipto a Faraón, y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en toda aquella mano esforzada, y en todo el espanto grande que causó Moisés, a ojos de todo Israel. Comentario de Matthew Henry de Euteronomio capítulo treinta y cuatro, versos uno a cuatro. Moisés parecía poco dispuesto a abandonar su trabajo, pero eso se acabó, él no manifestó la falta de voluntad de morir. Dios había declarado que no debe entrar en Canaán. Pero el Señor también prometió que Moisés debe tener una visión de él, y le mostró todos, la buena tierra. Tal creyentes vista tienen ahora, por la gracia, de la felicidad y la gloria de su futuro estado. A veces Dios se reserva los descubrimientos más brillantes de su gracia a su pueblo para mantener a sus últimos momentos. Esos pueden dejar este mundo con alegría, que mueren en la fe de Cristo, y en la esperanza del cielo, versos cinco a ocho. Moisés obedecieron este mandamiento de Dios como buena gana como cualquier otro. Aunque parecía más difícil. En esto se parecía a nuestro Señor Jesucristo. Pero murió en el honor, en paz, y de la manera más fácil, el Salvador murió en la cruz vergonzosa y torturar. Moisés murió con mucha facilidad, él murió a la boca del Señor, de acuerdo a la voluntad de Dios. Los siervos del Señor, cuando han hecho todo su otro trabajo, debe morir en el pasado, y estar dispuestos a ir a casa, cada vez que su maestro envía por ellos, Hechos 21 verso 13. El lugar de su sepultura se desconocía. Si el alma esté en reposo con Dios, es de poca importancia en el que el cuerpo descansa. No hubo deterioro en la fuerza de su cuerpo, ni en el vigor y la actividad de su mente, su entendimiento era tan clara. Y su recuerdo más fuerte que nunca. Esta fue la recompensa de sus servicios, el efecto de su extraordinaria mansedumbre. Hubo luto solemne para él. Sin embargo, por grande que sea nuestras pérdidas han sido, no debemos entregarnos a la tristeza. Si queremos ir al cielo regocijo, ¿por qué debemos ir a la tumba de luto, versos nueve a doce? Moisés llevó a Israel a las fronteras de Canaán, y luego murieron, y ellos se fueron. Esto significa que la ley nada hizo perfecto, Hebreos 7 verso 19, se lleva a los hombres a un desierto de convicción, pero no en la Canaán de descanso y paz resuelto. Ese honor estaba reservado para Joshua, nuestro Señor Jesucristo, de los cuales Josué era un tipo, y el nombre es el mismo. Para hacer eso para nosotros, que la ley no pudo hacer, Romanos 8 verso 3. A través de él entramos en el reposo espiritual de la conciencia, y el descanso eterno en el cielo. Moisés era mayor que cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. Pero nuestro Señor Jesús fue más allá de él, mucho más que los otros profetas vinieron por debajo de él. Y ve un gran parecido entre el Redentor de los hijos de Israel y Redentor de la humanidad. Moisés fue enviado por Dios para liberar a los israelitas forman una cruel servidumbre, lo sacó fuera, y conquistó a sus enemigos. Se convirtió en no sólo su libertador, pero su legislador, no sólo su legislador, pero su juez, y, por último, que los lleva a la frontera de la tierra de la promesa. Nuestro bendito Salvador vino a rescatarnos de la esclavitud del demonio, y para devolvernos a la libertad y a la felicidad. Él vino a confirmar todo precepto moral de la primera legislador, y para escribirlos, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Él vino para ser nuestro juez también, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará los secretos de los hombres, y la recompensa o el castigo en consecuencia. Esta grandeza de Cristo por encima de Moisés, es una razón por la cual los cristianos deben ser obedientes y fieles a la santa religión por los que profesan ser seguidores de Cristo. Dios, por su gracia, nos hacen tan Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.